Damas y caballeros, vamos a iniciar en esta mañana con todos ustedes. Vamos a dar la palabra, primer delgado, señor Amadeo González, en este día. Vamos a invitar a todos los invitados principales que nos hagan el grandísimo favor de pasar arriba del escenario, que como si no se han dado cuenta, también en esta administración nos hemos encargado de forrarlo de azulejo nuevo para todos ustedes. Adelante. Buenos días a todos. Por favor, por allá que se les hizo su invitación, por escrito, por favor, pasen si están presentes aquí al escenario, por favor. Señorita, de estas partes, pase Chucho Gutiérrez por ahí, si estás ya te vi, si ya llegó el sistema de agua potable, si no algún integrante que pase, el comisario de ejidad, si están por ahí, o algún integrante, si no está el presidente, que pase. Por ahí, de los taxis, de los deportistas, mayordomía. Por ahí, el profesor, si ya llegó, del CEBET, que está ubicado en el farraje cerrado de Santa María Semilla. Hago favor de pasar, por favor, al escenario. Por ahí, los compañeros de COPASI, vamos a iniciar con la inauguración de las letras célebres de Zumbilla. Como primer punto, vamos a nombrar a las personas que se han decidido la invitación. De antemano, le he hecho también la invitación a todo el pueblo de Santa María Zumbilla. El señor Julián Domínguez, que preside el sistema de agua potable, aquí se encuentra su mesa directiva. Comisario Fidal, está ausente. Taxistas, también. Mayordomía, parece que también está ausente. Al director de la escuela, Ramón Morales. Director de la escuela, CEBET, Tres Pecaba. El profesor Edgar Domínguez Martínez, que se encuentra con nosotros. Oriundo de Santa María Zumbilla, felicidades, el señor José Gutiérrez Escalante, que nos ha apoyado amablemente y noblemente con la delegación, ha cooperado para trabajos en el panteón. Gracias Jesús, por tu presencia y gracias por tu apoyo. Te agradece. Pues se dice la invitación a la señora presidenta, si se encuentra ausente, a la primera regidora también, y contamos con la presencia de la reina de las fiestas patrias, la señorita Lisbeth Gutiérrez. Gracias, señorita, por su asistencia. Bueno, Zumbilla, señores, es un pueblo vanguardista, emprendedor, punta de lanza en el municipio de Tecamo. Podemos contar muchas cosas de Zumbilla en este momento, pero sería alargarnos mucho. Voy a hacer mención de tres infraestructuras que se puede contar de Zumbilla y por qué no presumir hasta cierto punto. Como primer punto sería nuestra parroquia. Es un templo muy bonito. Es visitado no nada más por los habitantes de Zumbilla. Es visitado por mucha gente, procesiones que van a la Basílica de Guadalupe, aquí hace en escala, a escuchar misa. Venera nuestras imágenes, la Asunción de María, la Candelaria. ¿Sí? Es algo que se puede presumir del templo que tenemos en Zumbilla, que se ve a la redonda kilómetros si venimos de Jatogal, de Tornanitla, si venimos de Zumbago a Reyes, se ve nuestro templo. Si lo ubican y si no se han dado cuenta, háganlo, señores. Es un templo que se ve a la redonda a kilómetros. Y eso es un orgullo y algo que se puede presumir de sus humillenses. Como segundo punto, en nuestra escuela, la primaria Ramón Morales. La primera primaria en el municipio, que tuvo de primer grado hasta sexto grado, señores. Aquí, no nada más, los habitantes en su tiempo, en aquellos años de antaño, cruzaron la niñez primaria. Vinieron gente de pueblos San Pedro, Zumba, San Francisco, Cualquiquilisca, San Pablo, Tecalco, Tato Quedalla es mi madre. De ese pueblo, chingoncito también. Un poquito menos que Zumbilla, pero también es chingón. La verdad, es motivo de orgullo de tener esta escuela Ramón Morales. El otro punto, el tercero, sería el auditorio que tenemos en nuestro pueblo. Se hizo con dimensiones para vergar eventos masivos. Debemos recordar que en la escuela Ramón Morales hacían bailes anuales, bailes de fiesta. Lo cual, en aquellos tiempos, venían grandes zanzoneras. Ya de nuestros tiempos para acá, pues, vamos a recordar el auditorio encabezando los bailes por la Internacional Sonora Santanera, el ídolo de la multitud de Riego Tobar, y los que le quieran poner, señores. Pero aquí, Zumbilla se vistió de etiqueta cuando vinieron dos grandes de la música de nuestro México, el cantautor Juan Gabriel y el príncipe de la canción José José. Ese es otro motivo, también que los Zumbillenses debemos sentir orgullosos y presumir que dos personalidades de ese calibre aquí vinieron a nuestro pueblo. Bueno, vamos a dar paso a lo que aquí estamos, a la letra célebre de Zumbilla. Voy a hacer una pequeña remembranza de estas letras. Junto con mis compañeros de COPACI y de delegación, nos nació esa inquietud. Sondeamos varios presupuestos, cosa que, pues, la verdad, no creíamos que lo podíamos hacer. Vislumbramos objetivos y el primer objetivo que tuvimos nos dio una cita. Él mismo vino a estas oficinas a contactar con nosotros cuál era nuestra inquietud. Hablamos de varias cosas, pero cuando se llegó a lo concreto de la inquietud que teníamos, se lo planteamos, y él noblemente aceptó este proyecto. Hoy ya está aterrizado. Solamente recuerdo, no sé la verdad, qué verían nosotros, la emoción, la inquietud de que Zumbilla tuviera otro lujo más para presumir, pero yo creo que eso fue lo que le convenció a él. Y la verdad, Tomás, me acuerdo que sus palabras fueron, pues, es un proyecto bueno, bonito para nuestro pueblo, y se va a hacer este proyecto, y noblemente él aceptó la donación de las letras. Yo me gustaría que nos recibiéramos a la persona que donó estas letras, al señor Octavio Germán Olivares, que nos haga favor de pasar a este escenario, para que haga uso de la palabra, que sea él quien inaugure las letras. Y le digo una cosa, Octavio, al nombre de esta administración, y que pasen, sientas orgulloso de esta donación que está hecho al pueblo de Zumbilla. Y lo más bonito, es usted, oriundo nativo de Zumbilla. Eso es lo más hermoso, que un nativo de Zumbilla ha hecho esta noble donación. Ahora lo que le resta a esta administración, y lo que todos sus belleces de corazón, nos toca cuidar de esas letras, y ojalá que no haya por ahí un desadaptado que venga a ser de las suyas. Sean todos bienvenidos, y que le dejamos el uso de la palabra al señor Octavio. Muy buenas tardes, o buenos días a todos los presentes. Un gran gusto estar aquí, en esta explanada de Santa María o Zumbilla, y agradecerle a los compañeros, a los amigos, a los conocidos, a los paisanos, el delegado Amadeo y todos sus demás colaboradores del agua, del consejo, son vecinos todos. Y la verdad es que es un gran orgullo el poder decirles que en Zumbilla siempre ha existido gente de bien, gente con idea, gente con trabajo, gente que tiene el gran y noble espíritu demostrar que en este pueblo hay grandeza y nobleza. Cuando la delegación y el consejo me invitó a escuchar su proyecto, siempre he dicho si es para favorecer al pueblo, si es para Zumbilla, si es para que tengamos algo nuevo y que sigamos siendo vanguardistas, sin dudarlo, lo vamos a hacer. Y hoy a pesar de la pandemia y de tantas cosas que se fueron ahí posponiendo, logramos hoy llegar a esta fecha y a este día importante. Sin lugar a dudas, una innovación más y demostrar una vez más que Zumbilla sigue estando como pueblo a la vanguardia en el municipio. Hace muchos años, Zumbilla fue cabecera municipal. Zumbilla logró ser cabecera del municipio de Reforma. Tiempo, su historia y la gente que tiene el tiempo y ve libros y lee, lo sabrá. Pero Zumbilla tiene un templo maravilloso, sin lugar a dudas el más hermoso de todo el municipio. Y Zumbilla tiene historia con esa escuela Ramón Morales donde tuve la oportunidad de estudiar. Y Zumbilla tiene enorme infraestructura, no solamente la delegación, sino también el kiosco, también el auditorio, la unidad deportiva, el frontón con medidas reglamentarias. Pues Zumbilla tiene muchas cosas. Hasta esa gran y enorme escultura de un oriundo de Zumbilla, Chicotenca Rivero Suárez. Zumbilla tiene buena gente. Y en los Zumbilla necesitamos seguir siendo ejemplo para los demás. Y hoy las letras, que las dono con mucho cariño, con mucho aprecio, para este proyecto que tienen nuestras autoridades locales, va con la idea de decir, vamos a ser el primer pueblo en el municipio que tiene este tipo de letras. Ojalá y se preserven, ojalá y se conserven, que la gente venga, se tome su foto y que salga siempre en la parte de atrás ese símbolo tan hermoso que es nuestra iglesia. Y a las letras les pusimos, hay algunas cositas importantes que ustedes van a ver. La primera letra, la O, es una oportunidad, es un orgullo. Tiene ahí la figura de la escultura. Y yo diría, también es la O de oportunidades para todos nosotros. Luego viene la Z y va a traer la silueta de nuestra delegación, que como sea es un símbolo, en mal estado, pero todavía se preserva. Y ahora lo que hay que hacer es buscar que ese edificio un día sea todo un ejemplo para albergar a la delegación, al consejo de participación, al sistema de agua potable, a, quién se me parece, mayotomía. En fin, creo que Ozumbilla se merece ya un mejor edificio y habría que irlo buscando en el futuro. La letra U va a traer la imagen de la escuela en donde muchos hemos pasado, la Ramón Morales, y una escuela que como bien lo dijo nuestro delegado, era de las pocas en el municipio que otorgaban de primero a sexto grado. Muchos otros pueblos solamente de primero a tercero, Ozumbilla era el pueblo que tenía escuela de primero a sexto grado. La letra M es algo que nos va a distinguir con la toponimia, con la historia. Se dice que Ozumbilla llegaron náhuatl, llegaron colmecas, en un principio era atzacalco, y entonces la toponimia ahí nos dice en la casa de las garzas, y la M va a traer ahí unas garzas que vamos a ver. La letra T va a traer una imagen que es el kiosco. Ozumbilla tuvo una historia enorme con su kiosco, pero hoy el nuevo kiosco es del año 1985. En aquel entonces era delegado don Chano Cárcega, y el presidente municipal era don Nazario Cruz Vargas, y era gente que se ocupó de preserrar el kiosco para esta comunidad. En la letra I, no lo podemos negar, este pueblo es de mucha fe, y la fe católica está representada en dos imágenes. En la primera I, en la I, va a venir la Virgen de la Candelaria, que lo celebramos el día 2 de febrero de cada año. Y luego va a venir la letra L, y ahí va a traer la imagen de nuestra iglesia. Un templo que tiene una enorme historia, se empezó a construir en el siglo XVII, y viene terminando a principios del siglo XIX, así es que es todo un monumento, es algo que se debe de seguir conservando, preservando, y ahí ha habido muchísima gente del pueblo que a través de los patronatos, de los distintos patronatos, se ha logrado mantenerlo en muy buenas condiciones. Luego viene la otra L, y va a traer otra imagen, que es para recordar que celebramos el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María. Y por último, en la letra A, algo que nos ha representado por mucho tiempo, que es lo que está en la parada, y donde la gente siempre decía, ahí bájame en las palmas. Bueno, pues son de esas imágenes que hoy vamos a ver, y que yo espero que el pueblo de Ozumbilla, y los que nos visitan, lo logren disfrutar, y logren estar contentos de una pequeña parte de lo que es la historia de Tecámac, a través de sus letras, y me gusta lo que han expresado. Hoy somos un pueblo nuevamente vanguardista, iniciamos con algo, y nada más déjenme decirles, mi reconocimiento a nuestras autoridades, porque han estado trabajando con los pocos recursos que tienen, pero haciendo algo importante. siempre acercándose a la ciudadanía para pedirles cooperación, y eso es tener cercanía con el pueblo. Hoy me tocó a mí, con mucho gusto lo tenemos. Enhorabuena, felicidades, que sea para bien de todo el pueblo de Santa María Ozumbilla. Muchas gracias a todos. Bueno, nos pasemos, Octavio, y pasemos por Ozumbilla, a ver las lindas fotos. Una porra para el donador y para todos Ozumbillas. Chiqui te bun a la bimbomba, chiqui te bun a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, Ozumbilla, Ozumbilla, ra, ra, ra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! para todos ustedes.